Hola, ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Te has enterado de que hace muy poco por primera vez en la historia una grandísima nave con la intención de viajar ni más ni menos que a Marte ha conseguido aterrizar con sólo tres vuelos previos experimentales? ¿Y este ha sido el cuarto? Muy bien, pues te doy la bienvenida al canal de Alfonso Fraile para contarte este importante hito en la historia de la navegación aérea de la humanidad. Como de costumbre, te pongo un poco el contexto histórico. La primera vez que se lanzó un cohete al espacio fue en 1944. Von Braun, cuyo nombre tienes en la pizarra, Werner Von Braun, pero nada más consiguió lanzarlo y evidentemente el cohete llegó a su destino y explotó, o justo antes de llegar a destino. Pero ese es el origen remoto. Y luego, por primera vez, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida también por sus siglas como la URSS, que ya no existe hoy, pero que era Rusia y otros cuantos, hasta 14 países más, que hoy son independientes de Rusia, lanzó por primera vez un cohete al espacio en octubre de 1957. En aquel entonces, con la Guerra Fría, los gobiernos, no los pueblos, pero sí los gobiernos de Estados Unidos y Rusia, tenían un pique tremendo, con lo cual, rapidísimamente, la Agencia Nacional de Navegación Espacial, conocida por sus siglas, el acrónimo es la NASA, como estás viendo también en la pizarra, lanzó un programa a largo plazo para ser capaces de llevar un ser humano a la Luna. ¿Por qué a la Luna? En primer lugar, es el satélite más cercano a la Tierra, por lo tanto, es el que menos tiempo requiere, y en segundo lugar, porque pensaban que podían descubrir indicios de agua. ¿Y qué pasa con los indicios de agua? Pues que la comunidad científica sigue manteniendo, seis, siete décadas después, que donde hay agua puede haber vida, en formas muy diferentes, a lo mejor, a las que tenemos en la Tierra, o semidiferentes, pero en definitiva, vida, organismos que nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Y volviendo a retomar, en el año 2015 se produce un hito importante. Ya se habían lanzado en aquel entonces, y bueno, durante toda la década de los 60, te hago este paréntesis, tanto Estados Unidos como Rusia iban mandando naves que conseguían un hito más. Uno dio una vuelta a la Tierra, el siguiente dio dos vueltas a la Tierra. En fin, no voy a entrar en todos esos detalles, y me traslado a 2015, que es un salto un poco triple mortal, nada más para que seamos conscientes de que había un hito sobre el que muchísima gente del mundo de la ciencia, no divulgadores, no periodistas, gente científica, dijeron que lo de lanzar un cohete al espacio con los materiales que se necesitaban para lanzarlo, y que el cohete volviera a aterrizar, y además controlar el punto casi exacto donde aterrizaría, no era posible. Y hasta 2015 tuvieron razón porque no fue posible, nadie lo hizo. Pero el 22 de diciembre de 2015, una empresa llamada Space X, consiguió por primera vez que un cohete lanzado al espacio volviera y aterrizara, no que cayera en el mar donde le llevara la inercia de la reentrada en la atmósfera, sin incendiarse por supuesto, sino en un punto de la Tierra concreto, y además específicamente en un punto muy cercano al de despegue. Este hito espectacular tenía mucho que ver con una persona de la que ya me has oído hablar, porque en este canal ya he sacado varios vídeos, porque esta empresa, a diferencia de Tesla, sí que es una empresa fundada por Elon Musk, junto con otros socios. Recuerda que ya te lo he dicho varias veces, que todas las empresas que ha fundado Elon Musk las ha hecho siempre con más gente y nunca las ha hecho él solo. Tiene un gran espíritu de colaboración. Bien, pues la intención de esa nave inicialmente era la de sembrar el planeta Tierra de satélites, porque una de las ideales que tenía Elon Musk en mente, que sigue teniendo y que ya es una realidad, fue ni más ni menos que conseguir unos satélites de comunicaciones que permitieran conexión a Internet de alta velocidad y baja latencia. La latencia es la interrupción que se produce a veces. Si estás en tu casa navegando por Internet y tienes una interrupción de un milisegundo, no te enteras. Pero si estás en el espacio, un milisegundo puede ser la diferencia de que algo funcione o no. A fecha de hoy, habiendo empezado en 2019, Starlink tiene la friolera de 6.500 satélites orbitando en la órbita baja de la Tierra, que proporciona conexión a Internet en cualquier punto del planeta. Haya o no torres repetidoras de operadores de telecomunicaciones. Y retomando, ¿y qué tiene que ver eso con SpaceX? Pues que la investigación que realizan todos los ingenieros en SpaceX, que es para llevar vida, seres humanos a Marte, empieza por la Luna. Primero porque está más cerca y segundo porque SpaceX tiene un contrato firmado con la NASA para llevar un cohete a la zona del sur de la Luna, del polo sur de la Luna, en 2026, dentro de poco más de dos años, en septiembre me parece. Vale, entonces, los cuatro vuelos que ha hecho, esto sí que lo voy a mirar para no olvidarme. Starship es el nombre que anda a una máquina que tiene 75 motores, tiene combustibles diferentes. Otra idea que fue muy personal el empeño de Elon Musk para conseguir más precisión en el momento del aterrizaje es que en vez de ir recubierto de fibra de carbono fuera con acero inoxidable, eso obliga a poner más motores porque tiene más peso la nave y hace falta más propulsión, pero también lo han conseguido, también han conseguido que se haga con algunos combustibles mucho menos contaminantes y además, como lo hace en el espacio, esa contaminación se disuelve en la atmósfera enseguida. Pero a lo que voy ahora es a que la semana pasada o la anterior, según cuando estés viendo este vídeo, se ha hecho el cuarto vuelo de esa nave que por primera vez la nave y el cohete se tienen que separar y el cohete ha vuelto a aterrizar, lo que significa que vuelven a poder lanzarlo, ¿vale? Todos los satélites, o sea, todos los lanzamientos de SpaceX con satélites desde hace ya cuatro años, desde diciembre del 22, o sea, desde diciembre de 2015 lo conseguieron por primera vez, desde diciembre del 20 están lanzando satélites y desde esa época todos son satélites, o sea, cohetes reutilizables. Esto abarata los costes de una manera descomunal. Así que quédate con que el siguiente vuelo de Starship va a ser en principio en septiembre de 2024, dentro de tres meses, y vamos a ver si todavía consiguen más mejoras, ¿vale? Un hito en la historia de la humanidad en el que hay un protagonista común en muchos de estos eventos, que es Elon Musk, con una empresa de la que es uno de los accionistas principales, pero no el único, y que está consiguiendo progresos importantes. Pero más allá de la imagen espectacular, y con esto quiero terminar el vídeo de hoy, es que tengas claro que la investigación científica, tanto para temas de medicina, como de curación de enfermedades, como de condiciones para poder mejorar la lucha contra el cambio climático, se están realizando gracias a estos lanzamientos. La Estación Espacial Internacional lleva funcionando ya más de 20 años y ha conseguido muchos conocimientos. Es cierto que como no los comparten, y muchos de ellos están con copyright, pues hasta que no tienen claro algún prototipo viable para avanzar en la investigación de algún área, no suelen ser conocidos para el gran público, pero ayudan mucho más allá de la espectacularidad del lanzamiento. Así que acuérdate de que este es un canal de libertad con principios, y no te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. Chao, que te vaya muy bien.